Rafael, la burla hecha canción Casi una fumarola del cantar popular que ha resistido por décadas el ventarrón de chismes y caricaturas la estrella española más imitada por los humoristas la burla hecha canción la parodia amanerada que sobrepasa la copia de discos y compact si hasta los cabros chicos saben el chiste y dicen, ay Rafa, del cuando quieren reírse de un amiguito más delicado Rafael Martos que apareció tan sencillo y provinciano por allá en los 60 cuando la balada pop era favorita en la madre patria de Franco en esa España franquista su romancero marucho venía bien era un analgésico frente a Serrat, Paco Ibáñez y todos esos chascones de izquierda que querían la revuelta allí hizo su estreno Rafael arrancando suspiros a las niñas con su imagen de joven demasiado sentimental cantando cierro mis ojos para que tú puedas hacer lo que quieras conmigo pero esas letras inflamadas de deseo eran de Manuel Alejandro un compositor que junto a Rafa hicieron la dupla triunfadora la pareja que sonaba en los pelambres del cotorreo discográfico como si compositor y cantante se entrelazaran en los surcos del long play como si música y voz bailaran juntos girando apretados en ese cierro mis ojos para que tus dedos corran por mi piel hablemos del amor una vez entonces Herniño filmaba películas de galán repletando estadios con esas fans molestosas que no lo dejaban tranquilo que todo el día se lo pasaban detrás de sus pasos y hasta en el baño encontraba una admiradora sapeando por la ventana que cerraba de sopetón en sus narices pero ellas igual seguían encandiladas con aquel que cada noche te persigue pasando de conquistador movía las fibras maternales de las mujeres encantadas con su cortejo ambiguo con su especial desafío de cantar digan lo que digan pero dijeran lo que dijeran y frente al futuro de su carrera igual tuvo que casarse con una bella de la nobleza tapándole la boca a todos esos mal pensados que tragaron saliva al ver la foto de Rafa con mujer y rodeado de hijos como segunda familia real con la franquicia de su boda se acallaron las malas lenguas y el astro pudo desplegar tranquilo las trenzas de su actuación incorporó el baile y el folclor latinoamericano fragilizando su tradición política con su afectada vocalización en Chile ante la mirada preocupada de la izquierda hizo una interpretación de Violeta Parra amariconándole gracias a la vida de la afinada con el joteo de sus setas sin duda que a pesar de la homofobia de sus enemigos el delicado timbre vocal de Rafael se ha impuesto como un estilo personal que logró incrustarse en el corazón del cancionero popular sin cambiar ni una nota ni tranzar con la caricatura viril que la moral del mercado discográfico le imponía Rafa ha usado esa presión para diferenciar su personaje de los Iglesias y Rodríguez Rafael ha hecho una producción de su propio chiste devolviendo la burla revirtiendo la mofa de sus imitadores al acentuar los pestañazos de su canto las guaripolas aladas de su baile al refinar el plumereo de su gestualidad porque al fin y al cabo él mismo se mimetiza en la pirueta colifrunzi de su actuación él mismo es su mejor copia que deja a los humoristas que lo remedan como tontos de segunda fila el niño ya canoso y entrado en años se ríe de las risas y eso es un elogio para las tres décadas que se ha mantenido en el top musical a toda resistencia es un tributo que le rindieron en Venezuela por cadena de televisión y cuando le pidieron que firmara el libro de las estrellas Rafa se sentó en el libro estampando sus nalgas ajadas a los Hollywood para todo Hispanoamérica últimamente en la elección presidencial española Rafa le dio su apoyo a Aznar y dijo que por fin se le hacía justicia al general Franco pero las opiniones políticas y reaccionarias de Rafa a nadie le importan menos a las mujeres que lo adoran como a un niño senil y travieso el resto que sabe nadie lo que a Rafa le gusta o no le gusta en el amor que lo eres todo para mí de noche sueño nuestro ayer y cuando me llega el despertar a le más 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 más